Hola, soy Nora Barbosa, Miss Sims Bolivia Tierra y Miss Sims Bolivia Globe 2012 y como proyecto de belleza con propósito quiero presentarles a la fundación que representa en el baile de estrellas sims en el país. Bolivia Solidaria se encarga de dar sustento a las más de 6.000 personas afectadas que perdieron sus hogares en los deslizamientos en el mes de febrero. Con la ayuda de todo lo que pudimos conseguir gracias al concurso de baile aportamos con alojamiento, alimento, abrigo, agua, juguetes, leche y pañales. Además tuve la oportunidad de convivir con todos esos niños y bebés que se vieron afectados. Es un trabajo duro y que nos puso la madre naturaleza pero a pesar de todo seguimos contigo y luchando por esta causa.